Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo con el análisis del décimo episodio de la serie Mi nombre es Farah, el tercer tráiler. Si quieres ver el amor de Tejir y Farah conmigo, no olvides suscribirte, abrir notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estaré esperando sus comentarios. ¿Cómo continuará la relación de Farah y Tejir? ¿Cómo afectará el matrimonio de Khan y Gonul a las dos familias? ¿Qué tipo de relación comenzará entre Mehmet el comisario y Ba? Después de lo sucedido en el hospital, pasó un tiempo, luego de la reacción de Farah, Tejir se alejó de Farah y Kerimsa, y dejó de lado el sueño de una vida normal y feliz que volvía a su esencia. Después de la reacción negativa de Tejir Farah hacia él, se deprimió. Quería morir diciendo, ¿quién soy yo?, en una casa y poniéndole una pistola en la cabeza. Pero ante las quejas de la gente del barrio, la policía acude al lugar. Al mismo tiempo, Tejir prendió fuego a esa casa. Está en los bomberos. La policía arresta a Tejir y lo mete en el patrullero. Mientras tanto, Tejir ve su infancia en el coche. Él revive esos tiempos. Mientras Tejir vive estos hechos, los inspectores llegan a la casa de Farah. La razón por la que vinieron los auditores, como saben, es Farah, vinieron a inspeccionar su matrimonio con Tejir. Han venido a comprobar si viven juntos y si su matrimonio es real. Creo que Mehmet, el comisario, envió a estos inspectores. Farah estaba perturbada por esta situación. Está alarmado. Farah va a hablar con Tejir y le dice, ahora estoy lista para cualquier cosa. Se va del lado de Tejir. Farah llega a la casa de Tejir después de lo sucedido y coloca las fotos que tomaron en sus días especiales para que crean que están viviendo juntos allí. Ahora parece que vemos amor en los ojos de Farah y Tejir. Tejir Farah sentarse y hablar. Porque tienen que convencer a los inspectores de que en realidad están casados. Farah le dice a Tejir que necesitamos encontrar algo bueno. Tejir sonríe y dice, también encontrarás una mentira cercana a la verdad para él. En respuesta a la declaración de Tejir, Farah dice, después de todo, esta es una historia falsa. Farah va al lugar de Tejir. Tejir parece haber vuelto a su antigua vida allí. Farah llama, Tejir, ¿podemos hablar? Mientras tanto, la esnovia de Tejir está con él y le toma la mano. Farah ve esto y se enfada. Tejir se sorprende al ver a Farah. Él la toma de la mano y la lleva al auto. Me van a deportar por tu culpa, grita Farah. Aunque Tejir y Farah tienen que permanecer juntos por necesidad, no importa cuántos obstáculos pongan entre ellos, cada uno de sus movimientos los acerca a ser una familia. Mehmet ha dejado de tratar con Tejir y persigue metas más grandes. La pista que busca aparece inesperadamente. Una relación especial está a punto de comenzar entre Mehmet el comisario y Bad. Vemos a Mehmet besando al inspector Bad. El regreso de Gonul y Khan de su luna de miel el problema de la muerte forzosa de Kosanerler y Aknklar se convierte en una situación que Perian no puede aceptar cuando Gonul se instala en la casa de Aknklar. Perian está sola en el camino para recuperar a su hija. Aligalip le dice a Gonul que ahora puedes llamarme padre. La dama de Perian abre su corazón a Farah. Dice que eres la mejor madre que he visto en mi vida. Ella lo abraza con fuerza. Aligalip ve y le da a Farah la buena noticia de que ha llegado un donante del extranjero para su hijo. Farah está muy feliz de escuchar esto. Mientras cuentan los días para la recuperación de Kerim Sha, los nuevos desarrollos están a la vuelta de la esquina cuando se dan cuenta de que esto no será fácil. Recordemos brevemente lo que sucedió en el tráiler anterior, Farah querrá mantenerse alejada de Tejir porque dañará la vida de Kerim Sha. Pero Farah le ha dicho a Tejir lo que piensa de él en el último episodio que quiere conocer a Tejir. Las palabras de Farah a Tejir en el hospital la trastornaron mucho. Piensa que ya no es para Farah y Kerim Sha y se siente infeliz. Farah llega al nuevo lugar de Tejir con Bar. Se encuentran frente al lugar. Miran el letrero del lugar. El nombre del lugar es Lequesiz. Farah dio el nombre de este lugar como una idea. Dijo que si lo ponías impecable, temblarían por el nombre del lugar. Tomó en cuenta la opinión de Farah y la llamó sin impecable. Esto hace feliz a Farah. Entran al lugar con Bar. Tejir, Farah y Bar se sientan a la mesa y hablan. Lo más probable es que los tres se reunieran para hablar sobre la libertad de Farah. Pero Tejir luego va a la cocina del lugar y comienza a cocinar allí. Farah va a Tejir. Tejir le dice a Farah, cuando esté listo, que deje su rencor. Farah dice que si te vas a culpar a ti mismo, no lo hagas delante de mí. Comienzan a pelear con Tejir. Tejir dice que no tengo un minuto en el que no me culpe. Pero no digas que no lo intentaste, grita. Farah dice que es difícil para ti estar al lado de Tejir. Tejir grita, es difícil. Es duro, entiendes, es duro estar uno al lado del otro, grita. Farah también alza la voz. ¿Crees que es fácil para mí? Farah sale a Tejir para que me preguntes si hay una noche que no piense en ti. Cuando Tejir escucha estas palabras de Farah, se calma. Tejir, traté de esconderte de mí mismo. Dice que si levanto la cabeza de la basura, si recuerdo respirar, te encontraré frente a mí otra vez. Farah no puede contener las lágrimas. Tejir no puede soportar este estado inocente de Farah y la besa en los labios. Mis queridos seguidores, que tengan una idea sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para el análisis de secuencias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.